Como parte de las tradiciones nicaragüenses, en los fines de semana es muy usual degustar de una riquísima taza de sopa. El sabor de este platillo varía según el sazón de la persona que la prepara. Es por eso que en esta ocasión Sopas Magis presenta a sus consumidores el lanzamiento del concurso en busca de la mejor sopa de Nicaragua, donde se pretende encontrar el sabor culinario más original al preparar la riquísima sopa. Para participar, las inscripciones estarán abiertas en los parques centrales de los municipios de Granada, León, Matagalpa, Chontales, Estelí, Blufil y Rivas. Y en la capital, en el Parque de Ferias, a partir del 10 de septiembre al 2 de octubre. La calidad, gusto, sazón de la sopa serán degustados por chefs nicaragüenses reconocidos. La gran final será este 9 de octubre en el puerto Salvador Allende. Y el primer lugar se llevará un año gratis de supermercados, así como el equipamiento completo de cocina, que incluye refrigeradora, microondas, arrocera, entre otros electrodomésticos. La gente tiene que participar, enviar su receta. Esas recetas van a ser evaluadas por nuestros chefs, por personalidades de diferentes departamentos. Esos finalistas van a ser, ahí se van a elegir finalistas por departamento, los cuales van a competir por su lugar en su departamento. Y después van a ir a la gran final, donde ahí sí ya vamos a evaluar factores como la presentación, el sabor, qué tipo de condimento están usando, la textura, qué tipo de innovación le aplicaron a esa sopa, que ahí sí igualmente va a ser evaluado por expertos en ese panel final. Bueno, básicamente vamos a valorar la innovación. Vos vas a mandar la receta de una sopa de pollo y le agregaste sopa de costillas, entonces para dar más sabor, por ejemplo. Le estoy dando un tip ya. No obstante, no mencionamos que le vamos a poder estar apoyando. Si alguien quiere un poquito de asesoramiento, a lo mejor ya clasificó y dice, la quiero mejorar porque voy a la final, pues estamos también ahí, mi persona, el Chesporta, que podemos, vamos a estar o vía correo, o de cualquier teléfono, asesorando, ¿verdad? Pero se va a valorar la presentación, hacerlo un poco diferente.